Nuevo amor Te encuentro que a los dos ha deslumbrado No es casual, es porque Dios nos lo ha mandado La confianza que me inspira tu mirada Se derrite y se me fluyen las palabras Que te quiero como un loco estoy gritando A un tiempo que tu boca estoy besando Nuevo centro de inspiración Me has llenado de luz y amor Atrapado en tus brazos estoy Y te juro que no me voy La confianza que me inspira tu mirada Se derrite y se me fluyen las palabras Que te quiero como un loco estoy gritando A un tiempo que tu boca estoy besando Nuevo centro de inspiración Me has llenado de luz y amor Atrapado en tus brazos estoy Y te juro que no me voy Nuevo centro de inspiración Me has llenado de luz y amor Atrapado en tus brazos estoy Y te juro que no me voy Y te juro que no me voy